Genera las expectativas tremendamente negativas son gente de mucho poder mediático, gente de mucho poder económico, que por supuesto le dan una lectura al país, la suya, pero magnifican los problemas y trasladan una visión negativa. Cuando el empresario tiene una visión negativa, sus acciones igualmente van a ser negativas. Pero la guerra económica es solamente un factor que nosotros hemos sabido detener. Ahora están las consecuencias, las consecuencias del desabastecimiento. Por ejemplo, la guerra contra el ataque de espiado contra la moneda nacional. Hay una página muy conocida que es Dollar Today. Bueno, eso ha llegado a niveles que superan cualquier tipo de irracionalidad. Poner el dólar a ese precio... Precisamente ese aumento en el precio del dólar, para ese aumento en el precio del dólar y para evitar que el mal llamado para él lo subiera a los niveles que están en este momento, que ya pasa la barrera de los 400 bolívares por dólar, se creó lo que fue el llamado SIMADY, que era para pulverizar supuestamente el dólar paralelo. ¿Por qué no se ha logrado torcerle el brazo, en este caso, a Dollar Today? ¿Y por qué no se ha logrado estabilizar el precio y pulverizar este mal llamado paralelo? Algunas personas consideran y algunos sectores aseguran que lo que está pulverizado precisamente es el salario de los venezolanos, es la calidad de vida de los venezolanos, tomando en cuenta este sube y baja del precio del dólar. ¿Por qué no se ha logrado controlar? Bueno, aquí vienen los otros dos factores que componen el cuadro de crisis en la sociedad venezolana. Pero antes de mencionártelo, yo no diría que se ha pulverizado el salario de los venezolanos. Mire, si aquí se hubiera pulverizado el salario de los venezolanos, si aquí estuviésemos en una situación de descomposición social, como la que anuncian en su discurso los líderes de la oposición, yo no estoy negando los problemas que hay. Lo que estoy diciendo es que ese cuadro social, alarmista, absolutamente irreal, tremendamente subjetivo, voluntarista, en función de derrocar a un gobierno, eso solamente existe en las cabezas de esa persona. Si eso fuese así, aquí hubiera un gran movimiento de protesta social en el país. Es decir, un grupo muy importante, un sector muy importante de la sociedad, con un programa de lucha en contra de este gobierno, tomando las calles, haciendo manifestaciones de calle, como ocurrió en los años 90. Eso no existe. No es que no haya problema, sino que hay un conjunto de circunstancias que están golpeando al pueblo venezolano, pero también hay un conjunto de políticas muy significativas que le están dando respuesta al pueblo venezolano. El año pasado la inflación aumentó en un 67%. Eso se dice de una manera muy recurrente en los medios de comunicación. Lo que no se dice es que los salarios mínimos aumentaron en un 69%. Que eso no soluciona todo el problema. Que eso no compensa todo el problema. No lo compensa. Pero ¿qué ocurriría si esos incrementos salariales no se hubieran producido? Ocurriría precisamente lo que está anunciando la derecha en Venezuela. ¿Y qué ocurriría si aquí estuviera gobernando la derecha venezolana? Aquí no habría absolutamente ningún tipo de aumento salarial. Y tampoco habrían políticas sociales que atiendan al pueblo venezolano. Y aquí van los dos fundamentos que explican la situación que está viviendo el país, además de la guerra económica. La debacle. Bueno, la caída abrupta y pronunciada de los precios del petróleo. A este momento, el año pasado, por cada barril que exportaba el país de petróleo, obtenía 100 dólares. En este momento está obteniendo 50 dólares. ¿Cómo se va a hacer para cumplir con la meta que fue propuesta en el presupuesto, ya que el presupuesto fue basado en 60 dólares el barril? ¿Qué medidas tiene que tomar el gobierno nacional para recuperar la economía en este caso? En primer lugar nosotros esperamos que los precios del petróleo aumenten. Es una variable exógena. Eso no depende de nosotros. El mismo presidente Obama, y hay evidencias que están captadas por los medios de comunicación, de su propia voz, donde él dice que ellos provocaron esa situación para golpear a Rusia, en el juego geopolítico tan importante que se está desarrollando, donde el expansionismo estadounidense ha chocado en contra de la posición de Rusia como superpotencia emergente. Y, por supuesto, eso golpea también a Venezuela. Caen los precios del petróleo y eso nos afecta de una manera tremenda. Este país es petrolero desde los años 50, desde los años 60 y de manera creciente 70. Es decir, que ese es un rasgo estructural de nuestra economía. Al ser una economía petrolera y bajar los precios del petróleo de esa manera tan dramática, por supuesto que eso nos afecta a nosotros. Y mira, hay que destacar eso.